Esto es cara a cara, hoy estaremos platicando de los acontecimientos sucedidos en la madrugada allá en Culiacán, se registraron algunos enfrentamientos. También nos visita aquí en cabina Javier Cepeda, consejero empresarial independiente y estaremos platicando sobre el incremento en las prestaciones de los trabajadores por aumento de las llamadas vacaciones dignas. Y ya al finalizar, el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director de Vigilancia e Inteligencia, en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, hablará del incremento de casos de COVID-19 y se prevé una disminución en los próximos meses. Estos son los temas de aquí, de Cara a Cara. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Así es como estamos arrancando este programa que se llama Cara a Cara, cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos, te agradecemos que sigas con nosotros en esta frecuencia. Y también quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muchísimas gracias y aprovecho para saludar a Rocío González Araoz, quien está a cargo de estar alimentando estas redes por la mañana. Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias. Omar Machain, la voz varonil, la presencia varonil de Zona 3 por las mañanas, ¿verdad? Sí, toca ya. Y también con locutor del programa Zona de Conexión. Y escuchaste la voz de mi tocaya, Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Soy Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Iniciamos. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. Ya escuchaste la voz de Laura Martínez Gamiño, que me acompaña en este momento aquí en la cabina azul de Zona 3 para platicarnos sobre los acontecimientos de la madrugada. Pues ese... Noche, madrugada. Buenos días a todos y a todas. Se comenzaron a registrar estos enfrentamientos en Culiacán, Tocaya Auditorio, alrededor de las 6 de la mañana. Es decir, seguramente comenzó a circular esa hora la información. Se comenzaron a confirmar a partir de las 7 de la mañana imágenes, sobre todo lo que mencionaba el comisario de seguridad, perdón, el secretario de seguridad de Sinaloa, donde pedía a los habitantes de Culiacán, pues de que no salieran a las calles. Después la Secretaría de Educación del Estado lanza también un comunicado de que pide al personal docente tampoco salir a las calles. Después el ayuntamiento de Culiacán también pide, por favor, mantener la calma. Pero lo más curioso, Tocaya, es que también fue alrededor de la madrugada cuando se da un enfrentamiento en Chihuahua por el... detienen y muere el... el quien fue encargado, el famoso neto de este grupo delictivo. Pero primero hablemos, por supuesto, de lo de Tonalá. Quiero decir más o menos el escenario que sucedió en la mañana. Y bueno, pues se da este enfrentamiento. Todavía no sabemos qué fue lo que sucedió en Culiacán, por qué sucedió este enfrentamiento. Sin embargo, estuvimos pendientes, sobre todo la mañanera, que era precisamente cuando sucedían estos enfrentamientos y sucedía la rueda de prensa que todos los días hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo más curioso es que estuvimos escuchándola, tanto Dulce Rodríguez, yo, todo momento, para saber en qué momento le preguntaban al presidente. Y lo primero es que... lo primero que dijo es que sí, sí, va a informar que se esperaran, pero después media hora seguían hablando de otros temas. Y habla el presidente precisamente ya casi al finalizar esta rueda de prensa que duró aproximadamente dos horas, en la que señala precisamente lo que pasó en este municipio de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no tener todavía información puntual. Quiero pensar, Tocaya, que no daba alguna información porque estaban recabando datos. Es decir, estaba haciendo un poco más de tiempo. Queríamos, obviamente, pues las primeras declaraciones del presidente. Sin embargo, creo y pienso que estratégicamente estaban haciendo tiempo para recabar información de lo que estaba sucediendo en ese momento en la mañanera. Y señaló que serán puntual que a las 11 de la mañana las autoridades competentes darán una, me imagino, una conferencia de prensa o también estarán a través de las redes sociales informando qué fue lo que sucedió o por qué el inicio de estos enfrentamientos en Culiacán. Escuchemos al presidente. En Sinaloa hay un operativo que inició la madrugada y más tarde vamos a informarles sobre eso. Eso más tarde se informa para que tenga la información precisa. No nos adelantemos. Va a informar seguramente la secretaria de Seguridad Pública. Aquí, aquí. Pues ahí está quien podría encabezar esta rueda de prensa en lo que pasó precisamente esta mañana alrededor de las 6, 7 de la mañana estos enfrentamientos, al parecer, fueron 10 bloqueos en el municipio de Culiacán. Pues apenas hacia las 8.55 de la mañana también el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues señaló que ante estos eventos que están ocurriendo, es decir, todavía al parecer siguen ocurriendo estos enfrentamientos en Culiacán, pide a las y los ciudadanos conservar la calma, resguardarse en sus hogares, las autoridades pues están ejerciendo su tarea y los mantendrán enterados. Pues nada más estar al pendiente, tocaya, saber a través también de las redes sociales de Zona 3 Noticias, ahí se está dando pues el seguimiento puntual de lo que pasa precisamente en Sinaloa. Y pues bueno, un abrazo también pues afectuoso a todos los que están en Culiacán, en esta zona del Pacífico de México. Y también tocaya lo que te mencionaba, lo que pasó alrededor de la madrugada en el tema sobre este, quien es el neto. Recordemos que el neto fue, es uno de los principales objetivos del gobierno estatal, pero también tuvo mucho que ver en este fuga de los reos en este Cerezo de Chihuahua. Y también pues se habló de este tema en la mañanera, señaló que el presunto líder de los medcicles, que fue una acción conjunta, es decir, lo querían atrapar, pero él se da la fuga y choca en una choca y es por eso que se da su muerte. Y bueno, esto habló también el presidente, escuchemos. Ah, parece que ayer hubo un enfrentamiento, hoy en la mañana temprano nos informaron y perdió la vida el dirigente de este grupo. Fue una acción conjunta, creo que en este caso intervino la Fiscalía General de la República con la policía estatal, esto en Ciudad Juárez. Esa es la información que nos dieron hoy en la mañana, pero seguramente va a informar el gobierno de Chihuahua. Me imagino que en conjunto con esta rueda de prensa que se dará más adelante, podrían mencionar qué fue lo que pasó también en Chihuahua. Y regresando aquí a lo local, Tocaya, recordemos que el día de ayer se registró una explosión en un departamento de la colonia Providencia. Se menciona que estaban sacando unos presuntos, estaban robando el departamento y bueno, pues los malos, de llamarlo así de alguna manera, dejan las llaves abiertas del gas y es cuando se hacen los reportes, los policías acuden y se hace esta explosión donde salen lesionados cuatro policías de Guadalajara, tres hombres y una mujer. El comisario de seguridad habló sobre este tema precisamente hoy en la mañana con información de mi compañero Roberto Hurtado. El comisario de seguridad Juan Pablo Hernández menciona que uno se encuentra muy delicado y esperan pues su evolución mejore en las próximas horas. Hay que escucharlo. Bueno, tenemos tres de regular a grave, pero estables y únicamente uno de los compañeros si se encuentra grave de salud, pero bueno, estable y esperemos que mejoren sus condiciones. El día de hoy, ayer fue intervenido quirúrgicamente, pero ya nada más esperando que el día de hoy siga evolucionando. Bueno, pues ahí está Tocaya, tratamos de darle cobertura a estos hechos que pasaron tanto en Chihuahua, Culiacán y por supuesto lo que pasó ayer con los policías de Guadalajara. Pues bastante actividad, Tocaya, este amanecer. Pues así amanecemos este, bueno, desde ayer y así amanecemos este día. Así es, muchísimas gracias. Buen día. Buen día, hacemos la pausa, son las nueve de la mañana con dieciséis minutos. Bueno, está muy bien, yo pienso que ahora los trabajadores deben, por lo menos desde hace mucho tiempo, deben de gozar algo mejor a favor de todos los trabajadores. Ah, pues con, pues agradable, porque vamos a tener más días para descansar, aunque bueno, en el caso de mi empresa, pues los tenemos que programar como con un año de anticipación. Sí. Pero pues ya tenemos más tiempo para familia y para salir y para descansar, sobre todo descansar. Cara a cara, la entrevista. Bueno, acabamos de escuchar un sondeo que realizó nuestro compañero Roberto Hurtado sobre el tema de este incremento a las vacaciones que entra en vigor a partir de este año. Pero ayer, Mireia Pasillas, titular del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, señaló que por la entrada en vigor de la nueva ley denominada vacaciones dignas, donde se incrementa el número de días de descanso para los trabajadores, sí tendrá un impacto en cuanto a los gastos que hagan las empresas y sobre todo las micro y pequeñas empresas para poder hacer frente al periodo vacacional de los trabajadores. La escuchamos. Las afectaciones en el costo laboral de las empresas, sobre todo de las microempresas, porque, digamos, para cubrir, si una empresa tiene pocos trabajadores, tres, cinco trabajadores, cubrir el tiempo va a ser de esas, de las personas que se ausenten por vacaciones, pues va a ser complicado. Posiblemente van a tener que contratar a una persona más, eso les va a subir el costo laboral. Sin embargo, también hay estudios en donde indican que entre mayor descanso tengan los trabajadores, mayor la productividad. Y bueno, no es que vengamos del futuro, pero ya habíamos platicado este tema con anticipación con Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. ¿Cómo estás, Javier? Mi querida Laura, muy buena para ti y para todos los que nos escuchan. Feliz año exitoso, año 2023. Ya hemos comentado esto cuando comenzó a hablarse de las vacaciones dignas, de las afectaciones que iban a tener las empresas al llevarse a cabo esto, ¿no, Javier? Es curioso porque hay personas que dicen que uno tiene suerte para predecir las cosas y la realidad es que no es suerte. O sea, es un tema de análisis, es un tema de estudio, es un tema de ir conociendo las leyes que probablemente se van a aprobar para ir desmenuzando cuál va a ser el posible impacto. Y en este caso, la realidad es que el tema de las vacaciones, esta nueva disposición que entró en vigor en el 2023, deberíamos dividirlo en dos. Por un lado, el tema que compete a los trabajadores y por otro lado, el tema que compete al sector empresarial. Pero sí, o sea, la realidad es que ya en diferentes espacios habíamos platicado de este y otros temas que paulatinamente van haciéndose realidad conforme lo hemos venido anunciando de manera previa. Y no es que estemos en contra, a favor, simplemente es el análisis, como bien lo comentas, Javier Cepeda, que se hizo en ese momento porque a final de cuentas yo creo que la gran mayoría de nosotros somos empleados y trabajamos para una empresa. Pero no dejamos de ver que sí va a haber afectaciones, sobre todo como se comentaba en las micros, que ya lo habíamos platicado, cuando tienes una empresa pequeña y que dos o tres personas se quieren, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cuáles son las implicaciones económicas que esto representa? Mira, de entrada, aquí en Jalisco, tan solo 90-95% de la productividad es a través de la generación de micros pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí es muy benéfico para los trabajadores y debemos decirlo así, aplaudo esta iniciativa porque los trabajadores sí requieren trabajar mucho más. Incluso esta iniciativa que se autoriza en el 2022 ya es una iniciativa que venía previamente trabajándose. Recordemos que en el 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que es la norma 035. Y la norma 035 fue que la Secretaría de Trabajo detecta que en las empresas, que en los centros de trabajo, los trabajadores empezaban a sufrir de manera más constante y aumentada lo que se conoce como factores de riesgo psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? El factor de estrés laboral. Quiere decir que algo que está ejecutándose dentro de la empresa con mi patrón supervisor me está generando un estrés. Las altas jornadas de trabajo, las altas cargas de trabajo y la norma 035 de cierta manera venía a buscar primero identificar y posteriormente prevenir o corregir lo que son los factores de riesgo psicosocial. Hoy por hoy se toma en cuenta mucho de esos resultados que a mí inclusive me ha tocado implementar la norma 035 en cientos de empresas como consejero empresarial. Y los resultados precisamente arrojaban eso, que los trabajadores necesitaban descansar más. Entonces el tema de las vacaciones, como se denomina vacaciones dignas, sí pone un antecedente en el que los trabajadores van a poder disfrutar de más días de descanso. Todavía yo diría que hace falta un poco más para que sea competitivo a nivel internacional, pero sí es benéfico. Entonces partamos, porque todavía incluso hay muchas dudas. Yo administro y gestiono y estoy en muchos grupos, en redes sociales, en WhatsApp, en donde compartimos mucha información. Y la verdad es que todavía hay muchísimas dudas en qué y cómo aplica el tema de las vacaciones. ¿Por qué? Vamos a partir en que desde el primero de enero de 2023, inicia esta nueva disposición, en el que mínimo un trabajador al cumplir su primer año laboral en el 2023, tiene derecho ya no a gozar de seis días de vacaciones, sino de doce. Pero me voy a regresar un poco y lo vuelvo a aclarar. Cuando la persona cumpla año laboral en el 2023, le corresponde la nueva disposición, la nueva regla. Y esto lo menciono porque hay quienes dicen, tengo un trabajador, y es más, voy a hacer un paréntesis, yo invitaría a todo el auditorio a que mande sus preguntas precisamente sobre este tema de vacaciones para que las podamos responder. Entonces, hay dudas y hay gente que incluso dice, tengo un trabajador que ingresó en septiembre del 2022. Y su primer año laboral lo cumple en septiembre del 2023. ¿Cómo le voy a tener que pagar sus vacaciones? La parte proporcional del 2022 y la parte proporcional del 2023. La parte proporcional de seis días con la anterior ley y la parte proporcional con doce días de la nueva ley. Yo les respondería no. La persona, y esto es muy, lo voy a decir en una frase para entenderlo de una manera mucho más clara. Año laboral cumplido en el 2022 se toma en cuenta la ley anterior. Año laboral cumplido en el 2023 se toma en cuenta la nueva ley. Así es. Y bueno, eso es muy importante aclarar porque muchas personas tienen esa duda. Esto va relacionado con quien cumpla el primer año, se van dando los doce días. Sí. Pero ¿qué pasa con los que tienen ya más años y cumplen? Se sigue la misma regla. Por ejemplo, las personas que cumplan años laborales en el 2023 se toma como referencia una tabla. Y yo invitaría a que la gente que quiera conocer este tema, por ejemplo, síganme en Twitter. Y en un momento más comparto una tabla, comparto una tabla estando aquí contigo, en la que me indica cuántos días de vacaciones me corresponden por cada año laboral cumplido. Y síganme en Twitter y se las comparto. Es arroba Javier Cepeda Oro. Entonces, por el primer año laboral cumplido en el 2023 me corresponden doce días. Por el segundo año laboral cumplido, 2023, me corresponden catorce. Por el tercero me corresponden dieciséis. Por el cuarto me corresponden dieciocho. Y por el quinto me corresponden veinte días. Años laborales cumplidos en el 2023. Quiere decir que si una persona en este año, 2023, cumple cinco años laborales con la empresa, entonces ya le corresponderían veinte días de descanso. Ahora bien, a partir del sexto año ya solamente vamos a tener dos días adicionales de vacaciones por cada cinco años cumplidos. Quiere decir que del sexto al séptimo, octavo, noveno y décimo año cumplido voy a tener dos días de descanso. Si tengo seis años cumplidos en el 2023, me corresponderían veintidós. Si tengo siete años cumplidos en el 2023, me corresponderían veintidós. Y así hasta los diez años. Después, del onceavo al quinceavo, ya me corresponderían veinticuatro. Esto es importante mencionar que se respeta la antigüedad de los trabajadores. O sea, muy probablemente las dudas surgen porque se ha mencionado mucho solamente el tema que del primer año laboral corresponden doce días. Pero si la persona ya tiene tres, cuatro, cinco, diez, veinte años trabajando conmigo, le va a corresponder los días que aplique con la nueva disposición. Ahora bien, otra duda que surge, ¿tendrán que ser tomados completos? ¿Se puedan fraccionar? Fíjate que ese es uno de los temas más interesantes y que incluso ponen en un predicamento a las empresas. Entonces, el trabajador tiene derecho y el patrón tiene la obligación de entregarle doce días mínimo de manera continua. Y ojo, si el trabajador tiene derecho a doce, a catorce, a dieciséis, a dieciocho, a veinte o a más, mínimo deberá de tomar doce días continuos. Y a lo mejor dejar el resto de los días si le corresponden para en otra ocasión. Entonces, el trabajador deberá de tomar doce días mínimos de manera continua. Y es ahí donde incluso empiezan las implicaciones para las empresas. Y lo he mencionado en las últimas semanas. Imagínate una empresa que trabaja con una jornada, una semana inglesa, de lunes a viernes. Los días festivos y los días de descanso no se toman en cuenta para efectos de las vacaciones. Entonces, vamos a partir de que una persona comienza su jornada de vacaciones desde el primer lunes. El día lunes es el día número uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro y viernes cinco. Su quinto día de vacaciones. El sábado y domingo no se toma en cuenta porque la empresa trabaja semana inglesa. Lunes siguiente es el seis, martes siete, miércoles ocho, jueves nueve y viernes diez. Sábado y domingo siguiente no se toma en cuenta. Lunes siguiente es el once, martes siguiente es el doce. Y el trabajador se presentará hasta el tercer, hasta el miércoles de la tercera semana. Quiere decir que la empresa va a tener la implicación de buscar quién va a sustituir y quién va a realizar las actividades de la persona que mínimo se te va a ir dos semanas y media de descanso. Y con esto vamos a la pausa comercial. Regresamos. Esto es una tres noticias. Hoy no más. Cara a cara. Regresamos. Tienen muchísimas dudas con respecto a todos estos temas y a la combinación de todos estos temas. Entonces, literal, todos los días y todo el día estoy compartiendo información. También nos preguntan por acá, hola, hay una duda. Un trabajador que tiene dos tipos de jornada, de lunes a jueves matutino y de viernes a domingo, acumula estas dos, estas dos vacaciones, serán dos vacaciones o será la misma? Está rara, está rara la jornada de esta persona de lunes a jueves en la mañana, de viernes a domingo en la tarde. No sé cuántas horas esté trabajando, no sé si sea la misma empresa. Exactamente. Hay que revisar esto, o sea, si fuera la misma empresa, no, no sé, no son dos jornadas laborales, o sea, es un tema de vacaciones. Porque hay muchas empresas que tienen cambio de turno. Sí, 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 o sea, por eso sería importante y para este tipo de consultas más detalladas, más específicas, más específicas, sí sería importante ver el caso muy, muy en particular, porque no es común tener un caso que una persona, quizás en una misma empresa, trabajen de lunes a jueves en la mañana y de viernes a domingo en la tarde. Dice por acá el papá de Carmina. Hola, de ejemplo, de que una empresa de cinco trabajadores requiera un trabajador extra no es para nada práctico. Si a cada uno, por antigüedad, durante 20 días, ya se me ha perdido, de antigüedad, tuviera 20 días de derecho, se está hablando de 100 días de vacaciones. Hola, papá de Carmina. Muy buenos días. Mira, ahí te va. Si una persona tiene derecho a 20 días de vacaciones, y vamos a suponer que se van a ir los 20 días continuos, prácticamente se te van a ir, y la empresa trabaja semana inglesa, sería cuatro semanas más sus días de descanso. Entonces, estamos hablando de que esa persona se te iría un mes y pasadito. O sea, es curioso todo esto, porque una persona que tiene derecho a 20 días de vacaciones y que los toma de manera continua, quizás se va el día primero de febrero y hasta la primera semana de marzo lo vuelves a ver. Ya nos dio la respuesta angélica sobre las jornadas de estas mixtas. Dice acumulativa en un hospital. Es una misma empresa. Entonces, no estaremos hablando de dos factores diferentes. Sería la misma jornada. Sería la misma, exactamente. Y por acá, ¿te puede obligar el patrón en tomar tus vacaciones en dos periodos independientes, independientemente de los días que se tomen en cada periodo? Lo que sí es una disposición, y esto hago un llamado a todos los empresarios que tenemos que estar informándonos de las disposiciones. Yo como empresario debo de saber, y la disposición que se publicó el 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación y que hace modificaciones al artículo 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo, dice que el trabajador deberá de gozar mínimo de 12 días continuos. O sea, esto es una disposición que nos indica que independientemente de cuántos días le correspondan, que mínimo van a ser 12, el trabajador mínimo deberá de gozar 12 días continuos. Entonces, no es un factor que el empresario pueda o deba de sugerir BT6 en esta ocasión y BT6 en la siguiente, a menos, a menos que sea de mutuo acuerdo, a menos que el trabajador esté de acuerdo, a menos que el trabajador quiera participar. Y yo también abogaría e invitaría a trabajadores que seamos conscientes. A final de cuentas, no tenemos dos grupos, uno llamado el empleador y otro llamado el trabajador. Porque en muchas ocasiones, en muchos lugares nos han querido ver así de esta forma, como que hay dos grupos. Y no son grupos de choque, son grupos que tienen un fin común. O sea, el desarrollo económico de nuestra ciudad, de nuestro país. Y es válido entablar acuerdos, pero que esos acuerdos precisamente sean entre las dos partes y que las dos estén de acuerdo. Si un trabajador está de acuerdo en no irse, por poner un ejemplo, los 12 días continuos será su decisión. La ley lo respalda y la ley le indica que mínimo debería tomar 12 días continuos y el patrón tendría que respetarlo. Pero también, como trabajador, yo debería de asumir la responsabilidad de decir, no me conviene, literal, patear el pesebre donde se están generando los ingresos en mi empresa y buscar afectar los intereses de terceros. A final de cuentas, si a la empresa le va mal, al trabajador le va mal. Y esta nueva disposición va a tener muchas complicaciones en este 2023, cuando apenas está entrando en vigor y cuando apenas nos vamos a empezar a adaptar a ella. Entonces, yo sugeriría una conciliación entre patrón y trabajador para llegar a los mejores acuerdos y esto tomando en cuenta como mínimo lo que dice la ley. Bueno, Javier, ya tenemos que despedirnos, pero danos tus líneas de contacto. Con todo gusto, para mí fue un gusto estar aquí contigo, Laura, y para todos los que nos escucharon. Síganme en redes sociales, en todas las redes sociales me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro y literal en todas, todos los días comparto mucha información. Y entonces, en todas las redes sociales, arroba Javier Cepeda Oro, y será un gusto poder compartir con ustedes. Y si alguien lo desea, como consejero empresarial, puedo seguir trabajando con ustedes. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hacemos la pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara. Gracias a la inmediatez de tu reporte. Solo de la mañana con 48 minutos. Gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Esto es Cara a Cara. Y bueno, estamos viendo información de último momento. Se habla de la detención o la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán. El hijo del Chapo Guzmán ya fue recapturado en Culiacán. Desde la madrugada, se habían reportado los enfrentamientos y bloqueos y tiroteos en Culiacán, motivo por el cual las autoridades han pedido a sus habitantes que se queden en casa. Bueno, pues esto es lo más reciente en torno a esta situación que se vive en Culiacán. Esto es Cara a Cara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí vamos a cambiar de tema. Y tenemos ya en la línea telefónica al doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director de Vigilancia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Laura. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, para platicar sobre este tema de el incremento en casos de COVID-19 en los últimos meses del 2022, ¿cómo vamos? Pues sí, efectivamente. De hecho, básicamente el incremento fue al final del mes, solamente en diciembre. Octubre, noviembre tuvimos una transmisión baja que nos llegó hasta tener menos de 50 casos en un día. Pero en esta ocasión, nuevamente, pues creemos que las reuniones, las fiestas, el acudir con síntomas a una reunión, pues bueno, nos condicionó algunos contagios. Y pues estamos ahorita con un repunte, pues sí, importante. Simplemente ayer, pues fueron 357 casos nuevos de COVID en solo 24 horas. Entonces, pues bueno, sí tenemos un incremento y pues que lo que tenemos que hacer es ocuparnos, ¿no? De seguir las medidas preventivas para evitar más contagios. Pues sí, nos confiamos, ¿no? Nos confiamos, sentimos que ya habíamos brincado este obstáculo, pero seguimos todavía en alerta, ¿no? Como antes, no hace como dos años, pero sí para evitar que lleguemos a esa situación, pues tendríamos que seguir tomando nuestras medidas. Es correcto, y sí, lo que estuvimos viendo, de acuerdo a las entrevistas que pudimos tener con algunos pacientes, pues es que muchos pensaron, tengo solamente una gripita y no es nada. Y pues resultó que posteriormente se siguieron enfermos, acudieron a hacerse una prueba, y pues resultó que era COVID, y pues ya habían ido a reuniones, a fiestas, a cenas. Entonces, pues bueno, sí hubo algo de eso, y pues bueno, simplemente necesitamos ahora que ya sabemos cómo está el asunto, pues volver, ¿no? Con las medidas preventivas, y si alguien tiene algún síntoma respiratorio mínimo que sea, pues pensar que puede ser COVID, ¿no? Y pues tenemos disponibles para toma de pruebas, el concenter, pueden acudir a los centros de salud, y pues saber que de verdad no es COVID para evitar este tipo de situaciones y poner en riesgo la vida, ¿no? Que pues bueno, seguimos en una pandemia. ¿Se han modificado los síntomas o qué ha pasado, o nosotros mismos lo hemos ido minimizando? Se han modificado los síntomas, ¿no? En esta, básicamente desde octubre, noviembre, la gran mayoría de los casos, podemos decir que a lo mejor es del 90, o inclusive por temporadas un poquito más del 90%, fueron casos con síntomas muy leves, y eso pues ayudó a que las personas pensaran que ya no era COVID y que era una simple gripa, pero bueno, simplemente así se modificó, ¿no? Y esto puede ser, pues, por el buen porcentaje de personas con una vacuna que tenemos y por la experiencia que tuvimos con otras variantes de COVID, donde sí nos daba una sintomatología mucho más fuerte, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que tenemos por ahí un 10%, ¿no? Más o menos de personas que sí desarrollan síntomas graves, con problemas para respirar que requieren una hospitalización, y pues bueno, desgraciadamente lo vimos en los últimos días, que tuvimos un repunte de defunciones también, donde ya habíamos pasado semanas inclusive sin defunciones, y ahora tenemos más defunciones notificadas en estas últimas fechas, ¿no? Entonces la recomendación es seguirnos cuidando, y sobre todo cuando vayamos a lugares donde vaya a haber mucha gente. Es correcto, ¿no? La recomendación es seguirse cuidando, tener muy buena alimentación, tener muy buena hidratación es muy importante, frutas, verduras, especial cítricos, para tener un vitamina C, mantener adecuado nuestros niveles inmunológicos, nuestras defensas, y cuidarse, ¿no? Se recomienda seguir utilizando el cubrebocas en lugares, espacios cerrados o con mucho... donde vamos a estar conviviendo con muchas personas, es recomendable seguir usando el cubrebocas. Y ya si la persona presentó síntomas, limitar el contacto con otras personas de inicio, acudir a la consulta, no automedicarse, y pues si es COVID, seguir las indicaciones de aislamiento para evitar contagiar a otras personas. Asimismo, pues bueno, también puede ser influenza, que estamos en plena temporada de influenza, o algunos otros virus, ¿no? ¿La recomendación es la misma? ¿Quedarse en casa durante siete días? Sigue siendo la misma, ¿no? Ya ahorita tenemos un buen número de personas vacunadas con este esquema completo y con uno o dos refuerzos. Estas personas pueden llegar a tener... a requerir un poquito menos de aislamiento, pero esto se le indicará al médico en cada uno de los casos que es especial cada quien, ¿no? ¿Hay alguna campaña activa en este momento para concientizarnos nuevamente sobre los cuidados? Bueno, los cuidados... Las campañas preventivas se siguen dando discusión, ¿no? En redes sociales, en algunos comunicados, y la campaña de vacunación que seguimos activa en este momento sigue siendo la de menores de cinco a once años. Pues tenemos básicamente en todas las regiones del estado disponible la vacuna para que acudan a vacunar a este grupo poblacional muy importante. Pues bueno, y es la única que tenemos activa de momento. No tenemos activa para adultos de ni refuerzos, ni para iniciar esquemas o algún otro. Solamente las de cinco a once años. Con base a estos últimos casos que se han presentado, ¿cuál es la perspectiva que tenemos para días futuros? Creemos que todavía nos llegamos al pico máximo de esta temporada, ¿no? Estamos apenas a cinco de enero. Más o menos, hubo personas que se contagiaron entre el 31, el día primero, ¿no? Por las fiestas de fin de año. Pueden empezar a presentar síntomas hoy o hasta el día ocho de enero, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si la gran mayoría de los casos que se llegaron a contagiar en la fiesta de año nuevo, podemos esperar que entre este fin de semana o a mitad de la semana que viene inicien con cinta y pudiera ser cuando tengamos el pico máximo de este pequeño o de esta ola que estamos teniendo. Pero si nos apegamos a las medidas preventivas, si las personas que tienen síntomas previenen contagiar a otras personas mediante el aislamiento o el uso de cubrebocas, pues bueno, lograremos que esto no pase más allá, ¿no? Que lo controlemos y para febrero estemos hablando de ya otra vez transmisión baja. Pues ahí está. Y la recomendación es que si tienes síntomas de inmediato, bueno, pues te cheques para evitar que haya un repunte mayor. Muchísimas gracias, doctor. Depende, muy buen día. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, es el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director de Vigilancia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, quien ya nos dio a conocer qué es lo que está pasando ahorita y como siempre, mucho depende de nosotros para evitar que los contagios sigan en aumento. Si traes síntomas, chécate hasta una prueba para evitar que podamos contagiar a otras personas en caso de que sea COVID o influenza. A Tocaya, Laura Martínez Gamiño. Buenos días, Tocaya, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues sigue todavía caliente el tema de Culiacán. Se están dando a conocer videos del aeropuerto internacional de este estado, que se ven videos. Al final de cuentas, yo creo, Tocaya, digo, no es porque quiera alarmar, pero recordemos que fue lo que pasó también hace, lo detuvieron en el 2019, recordemos, estos ya casi, pues, tres años o cuatro años que lo detuvieron por primera vez y que, bueno, al final de cuentas, se dejó libre precisamente porque, pues, se activaron estos enfrentamientos, ¿no? Hay imágenes ahorita que vamos a confirmarlos también sobre el tema del aeropuerto que están ingresando, pues, grupos armados, pero hay que confirmarlo primero, estar al pendiente en las redes sociales. Ovidio Guzmán es el hijo del Chapo Guzmán. Recordar que el Chapo Guzmán fue extraditado, pero, ¿quién es Ovidio Guzmán? Bueno, pues, Ovidio Guzmán, apodado El Ratón, El Gato Negro, es un narcotraficante mexicano y miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, una organización con sede precisamente en Culiacán. Sus hermanos son Iván Archivaldo, Guzmán Salazar, Edgar Guzmán, sus padres, Joaquín Guzmán Loera y Griselda Guadalupe López y también, bueno, pues, está dando a conocer que lo detienen. Al parecer, ya está en la Ciudad de México y estaremos atentos, por supuesto, a la esta rueda de prensa que mencionaba el presidente, que será a las 11 de la mañana. Sobre todo, pues, mantener la calma a todos los que están, a todas las personas y, por supuesto, que estén aquí al tanto de Zona 3 Noticias. Así hay que estar al pendiente de toda la información y recuerden siempre estar al pendiente de los medios oficiales. Sí, claro. Porque cuando pasan casos como esta, empieza a circular información que no es real y empiezan a surgir videos, por eso es importante confirmarlos, que hacen creer que tienen que ver con lo que está sucediendo. Entonces, la información siempre hay que buscarla en medios oficiales. Sí, sobre todo porque se comienzan a circular muchos videos en que muchas veces no son ni siquiera de ese momento, son de otros años y lo importante es precisamente en algo tan cuidadoso que se tiene que decir, que informar, es que no es que a veces no queramos dar la información, se tiene que confirmar un poco antes, pero el tema de la detención de Ovidio ya es un tema pues casi confirmado y estaremos pendientes de lo que se dice en la rueda de prensa y nada más que estén al tanto de lo que sucede a través de Zona 3 Noticias y por supuesto de las fuentes oficiales. Muy bien, muchas gracias Tocaya. Buen día. Buen día, ya nos vamos, quédense con Omar Machán y Zona de Conexión. Gracias por estar con nosotros, gracias a Dulce, a Rocío, a... ¿Quién más? ¿Dulce, Rocío? ¿Omar? A Omar, pues ya le di las gracias. ¿A mí? A ti y a todos nuestros radioescuchados. Muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Mora, nos escuchamos en la tarde.